Hola, hola, ¿cómo están? Miren, es viernes y hoy me bañé. No se crean, todos los días me baño, pero hoy me puse más bonita. Me arreglé, me alisté porque vamos a ir a un concierto de un artista que se llama Iván Cornejo. Mi hija decidió que quería ir a este concierto porque le gusta mucho este artista, entonces decidió que este ticket fuera su regalo y pues que quería que su mami la acompañara. Así que como ven, voy a ir a este concierto a ver qué tal nos va. Así es que acompáñenos. Así es que como ven, mi hija ya va a cumplir sus 15 años, para ser exactos, en octubre. Y quería de regalo de cumpleaños este ticket para ir a ver a este muchachito Iván Cornejo. La verdad es que yo no estoy muy afamiliarizada con la música que canta él, pero pues sí a ella le gusta, así es que tenía que ir a acompañarla. Primero porque es una menor de edad, pero yo insistí con ella y le dije, jime, no hay alguien que te acompañe, alguna de tus amiguitas que les guste, para que tú te disfrutes el concierto ahí con ellas. Y pues me dicen, no mami, es que yo quiero ir contigo. Le digo, bueno, así es que ahí voy. Creo que este es el segundo concierto que nos echamos juntas. Hace como dos años, para ser exactos, creo que sí, estuvo Cristian Nodal y así es que yo no sabía tampoco mucho de él. Y pues me puso, yo creo que unos tres meses o cuatro meses atrás, desde que supo que íbamos a ir, se puso a ponerme música todos los días cuando íbamos al trabajo, cuando íbamos a cualquier lugar. Me ponía música del Cristian Nodal y así es que terminé aprendiéndome la música del Cristian Nodal. Para el día del concierto yo ya me sabía todas las canciones de él y pues lo disfruté, me gustó y ahora todavía escucho música de Cristian Nodal algunas ocasiones. Pero sí, de este muchachito de Iván Cornejo, creo que tiene como 20 años, me dijo ella. Y la verdad es que había puro adolescente ahí. Algunos iban acompañados con sus mamás, otros con sus dos papás, mamá y papá. Entonces, pues vi como que sí era como un ambiente también como que no me sentí que era la única protegiendo a mi hija, eso me hizo sentir bien. Así es que hubo muchas mamás que también todavía los cuidan y pues dije, ah, eso está muy bien, ¿no? También lo que nos pasó es que mi ticket era en la sección 1 y tenía, creo que al parecer era el L1 y L2 y nosotros estábamos hasta más atrás y no nos habíamos dado cuenta que estábamos en el doble L1 y L2 así hasta que vino una muchacha y nos dijo, disculpa, ¿estás en mi lugar? Y yo le dije, no, estoy segura que este es mi ticket y anduve buscándolo y ya cuando lo encontré me dice, ¿ya sabías que hay L y doble L? Le dije, no lo sabía y, ay, no, tonta de mí, estoy bien, Vivi. Y pues ya nos tuvimos que ir hasta enfrente, así es que mi hija fue la más contenta que estábamos casi hasta enfrente para poder ver a su artista favorito. Antes no se me desmayó esta muchacha y cuando salió este niño, ay, no, le digo niño porque sí está bien jovencito, ya tengo mis treinta y tantos y él está en 20 años y todos estos jovencitos, pero la verdad es que yo disfruté mucho, lo que más me gustó, la parte que más me encantó fue verla a ella disfrutar, me encantó verla a ella disfrutando, cantando, se sentía muy alegre, se sentía muy contenta y eso a mí me dio mucha satisfacción verla y creo que la señora que estaba también de guardia y se estaba dando cuenta, yo ya para el final de ese concierto ya estaba bien agotada, cansada, yo ya me senté y ella seguía cante y cante y cante y la señora nos miró y me decía, te puedo tomar una foto, yo no sé qué se pensaría, qué imaginaría la señora, pero nos tomó unas fotos así, así al final, así es que eso fue lo que hicimos este viernes, para ser exactos si fue el viernes y pues nada, así fue como estuvo el concierto, bye.